Manuel José no deja de representar un peligro para los hijos de José José. ¿Será que realmente les des celos que él sí cante como el príncipe de la canción y que incluso se parezca mucho en el físico? Suscríbete para más notas interesantes como esta. José Manuel saltó a la fama por su increíble voz, pero además por su enorme parecido con José José, así que inmediatamente empezó a acaparar los titulares, al grado de que el mismo José José pensó que efectivamente podría ser su hijo. Pero ahora él está enfrentando una demanda por parte de los hijos mayores del príncipe de la canción, José Joel y Marisol Sosa, y consiste en que el joven lucra con la figura de José José al presentarse como su hijo, así que se trata de usurpación. Y será el próximo 17 de febrero que Manuel José se presente ante las autoridades para que le notifiquen el procedimiento legal que hay en su contra. Por su parte, José Joel no ha dejado de generar polémica y ahora ha enviado un comunicado a todo el medio del espectáculo, donde aclara que él está dispuesto a someterse a la prueba de ADN, pero que el joven no lo ha querido así y prefiere seguir con sus giras y presentaciones. Pero él no fue el único que dio de qué hablar en redes sociales, pues Anel Noreña también se pronunció y dijo, No Brian, no es tu papá y dejó un video específicamente diciéndolo. Mi amor, ya se te dijo que si no estás a gusto con el ADN, vayas y demandes al laboratorio, pero tampoco has ido. Insistes, pero es una realidad y la tienes que aceptar. Mijo, porque si no es irte en contra de la palabra de José José y cuidado. Por favor, ayúdenme, ayúdenme a que este video se divulgue porque el muchacho está cometiendo un grave error. Él es un imitador de José José, no lo niego, pero no es su hijo, no es su hijo. Y aquí José se los dice a él y a ustedes. Al muchacho se le pidió que demandara al laboratorio si no estaba de acuerdo con el resultado que el laboratorio le dio y el muchacho nunca fue a reclamarle al laboratorio. Por favor, amigos, les suplico, le hagan llegar este comunicado a toda la prensa, a toda la prensa que nos hace favor de ser tan amables y de haber seguido el caso José José y sus hijos tan de cerca. Gracias, Anel. Y en dicho video, el príncipe de la canción aclara que se hizo la prueba de ADN y que incluso la mandó a Estados Unidos para que no fuera manipulada de ninguna manera, pero salió negativa. Y hasta comentó que era injusto que el muchacho estuviera diciendo que la prueba fue alterada y que no era tan convincente. Quiero pedirles que publiquen esto que voy a contarles. Ustedes saben que este muchacho de muchos años atrás empezó a mandar emails a mi computadora, primero como un admirador más, y ya después empezó a promoverse como mi hijo, de que yo había mantenido una relación de una noche con su señora mamá, cosa que yo no recuerdo haber hecho. Vamos a suponer que en mi época horrible de que parecí, el alcoholismo en alto grado pudiera haber sucedido y yo no recuerdo de todas maneras ese momento ni a la persona en turno. Pero con todo y eso y dado su bondad de persona, dado el parecido que yo les comenté, que yo mismo noté en él con la familia de mi papá, yo lo primero que hice, por respeto a Dios, porque todo hijo es una bendición, por respeto a mi esposa, por respeto a mis hijos, por respeto al público, y por respeto a su señora mamá de él, lo invité a que nos hiciéramos un ADN para comprobar si éramos familiares o no. El ADN se mandó a los Estados Unidos para que no hubiera la probabilidad de manipular las cosas y que saliera positiva la prueba, porque yo me imaginé, Dios mío, la revista donde manipule las cosas va a tener un personaje para los 100 años explotar. ¿Me explico? El hijo de José José se presentó en esta palabra, el hijo de José José va a hacer una película, el hijo de José José se va a casar, el hijo de José José, ¿me explico? Si ellos manipulan la situación, se compran un personaje. Para ellos, ¿y yo qué tengo que hacer? Responder ante su mamá y ante la prueba, sale negativa, cosa que lo confesé, que a mí me pareció insólita, sobre todo porque él canta muy bien y fue parecido con la familia de mi padre. Entonces ahora él anda diciendo que yo mandé manipular la prueba, que yo soy un tramposo, que porque yo mandé manipular la prueba para que saliera negativa y entonces, como dicen los americanos, no más, no más consideraciones, no más buena gente. Fui hasta Colombia con mi esposa a apoyarlo para que ganara el concurso de yo soy José José, que es lo que le abrió las puertas a su país y en todos lados para poder trabajar, que trabaja todos los días. Y además no puedo hacer por apoyarlo al muchacho, por buena gente, con toda la pena que me dio de recibir la llamada de su señora madre. Pero oiga, ¿cómo que la prueba salió negativa? Señora, perdónenme usted, yo no la recuerdo, ni lo que usted dice que vivimos, lo recuerdo, es lamentable, porque eso es el resultado de mi enfermedad de alcoholismo, pero su muchacho no, es mi hijo. Entonces me ha dado mucho sentimiento, que yo lo estimo bien, y lo reconozco como cantante, de que ahora yo soy el hermano de la película El Trampo. Fíjate que yo mandé manipular la prueba de ADN. No voy a tener más ningún tipo de relación con él, porque no ha respetado mi forma de ser, mi forma de corresponderle, su amistad, mi forma de corresponderle, su admiración a mi trabajo, porque ahí comenzó todo. Porque ha tirado con esas declaraciones todo el cariño que se le ha tenido en la casa, en la familia. No se va a hacer así. Porque yo soy muy buena gente, ustedes lo saben, y el que yo aguante de todo, hasta que se vayan a retratar el baño de mi casa, no quiere decir que yo tenga que soportar que me difamen a ese nivel. Yo soy un tramposo y yo manipulé de la prueba de ADN de nosotros para que él saliera que no es mi hijo. Simple y sencillamente, si él quiere, puede demandar a la compañía americana, mundial, que hizo la prueba de ADN. ¿Por qué no lo hace? Te explico. Hasta dinero puede ganar. Si es que de verdad salió y manipuló las cosas. Lo cierto es que muchos de los fans opinan que José Joel está celoso del parecido, tanto en la voz como en el físico del colombiano, pues lógicamente le quita muchas presentaciones, aunque en una entrevista Manuel José dijo Si me contrataran por ser el hijo de José José, entonces estarían contratando a José Joel, pero a mí me contratan por mi voz. Que ya hay una demanda también ahí que lo anda persiguiendo y le va a alcanzar. De buena ley, se lo he dicho. Y si no es de buena ley, pues la mala ley, primogénito, varón de José José. Y bueno, este muchachito insiste, y insiste, y insiste, entonces te digo, si no es por las buenas, el muchachito Brian va a ser por las malas y qué pena. ¿Quién puede impedir que uno cante? Si eso es un mandato de Dios. Si a mí me contrataran por ser el hijo de José José, entonces lo estarían contratando a él, ¿no? Aquí el que tiene el apellido y el que se van a gloria de ser el hijo de José José y de tener legado es él. Y yo se lo respeto, pero yo tengo algo que nadie me lo puede quitar, mande a Manuel José por supuestamente utilizar la imagen de su padre. ¿Crees que realmente Manuel José está lucrando con la imagen del príncipe de la canción? ¿O piensas que solo lo hacen porque José Joel le pesa no ser él quien tenga esa voz y ese parecido? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y checa otra de nuestras notas para que te enteres de más chismes. Hasta la próxima. ¡Gracias!